Con mis botas de siete de guay y mi espalda que no das de guay voy al mundo salvar Soy un gato guapo y valiente y me gusta enseñar los dientes y debo criticar Siempre a los niños he querido defender y una muria hemos formado Atención llegan los gatos y venimos bien armados, muy bien armados Un enemigo de mi niño, con un enemigo de pinojo, ganas de gustar Como gato muy justiciero y a la vez muy cannavalero yo, juntos a disfrutar Aunque no quede casi nadie a quien cantar Damos las gracias a mi padre, ya me irás un poco tarde, nunca dejan de animarme Es la prisión liberante Muy buenas noches, estamos otro año más aquí con todos ustedes Y queremos dedicarles toda nuestra pasión a la afición que está todo año con nosotros A la Murga de las Tragas por habernos prestado su vocal Y en especial a Daura y a Juanjo por que esto salga bien Vamos con nuestro pasacalle, espero que les guste A la Murga de las Tragas por habernos prestado su vocal ¡A la Murga de las Tragas por habernos prestado su vocal La muria muria no importa el tamaño Son muchos años, tiempo guay y siempre de igual manera La crítica por bandera Que tantos años he aprendido Que el año no daré premio Aquí tengo a mis amigos, a mis amigos Que el año de alegría, cantamos contentos Que el año de circunstan, nos damos talentos Que el año de circunstan, no lo es todo Una muria muria, eso es un tesoro Somos los huachicos, ganas de dos Doy un aplauso y este es mi sustento Y hay alegría, las penas no valen Que ya llegaron nuestros carnavales Como los guachis y con ganabengo Doy un aplauso y este es mi sustento Y hay alegría, las penas no valen Que ya llegaron nuestros carnavales Como los guachis y con ganabengo Doy un aplauso y este es mi sustento Y hay alegría, las penas no valen ¡Soy a mi caro, no es un carnaval! ¡Cana! ¡Canaval! ¡Soy a mi cariño, no es un 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 cariño. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con nuestro primer tema. Que como ya saben, todos los niños cuando son pequeños tienen una mascota en la clase. Entonces, nosotros vamos a explicar cómo sería la vida de la mascota desde su punto de vista. Con todos ustedes, tu mascota preescolar. Espero que les guste. ¡Suscríbete! 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 en otra edición. Tener imaginación, estos valores han perdido, conmigo en algún rincón, yo por mi parte me marco ya, si no me busques no voy a atar, se hacen al grito que Dios lo guarde, que a mí no me coge más. Tener imaginación, estos valores han perdido, conmigo en algún rincón, yo por mi parte me marco ya, si no me coge más. Gracias. Gracias.